Oye, José, ¿y la E? ¿Qué significa la E? ¿Qué significa la E? ¿Qué significa la E? ¿Qué leches? ¿Qué leches es gas, mensa? Oye, honey, ¿y la F? ¿Para qué es la F? Pues, pues, pues que finally, que finally le echaste gas, onza. Powered by Dulce María Solís